Cuidado mucho cuidado por aquel camino viejo Que dicen que se aparece, que dicen que se aparece después de las dos y un muerto Cuidado mucho cuidado por aquel camino viejo Que dicen que se aparece, que dicen que se aparece después de las dos y un muerto Y aunque yo no lo diga, mucha gente asegura que es un muerto muy canijo Alburero y panfarrón, que sigue a las mujeres y también a los hombres A mi se me hace que el muerto picha y cacha el muy Carolina No, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que a las gordas son a las que me hacen Carmelita, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Dicen que sale el muerto, no lo vayas a espantar Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Dicen que se encuentra el chino cuando te habla en el oído Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Dicen que se encuentra el chino con el muerto aparecido Carolina, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Que dicen que a las gordas son a las que me hacen Carmelita, no, 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 no te vayas por ahí, no, no Dicen que sale el muerto, no lo vayas a espantar Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Dicen que se encuentra el chino cuando le habla en el oído Que dicen, que dicen, que dicen que sale el muerto Dicen que se encuentra el chino con el muerto aparecido Música Música